En horas de la mañana de este martes 7 de marzo, a la altura del puente de Macho Bayo, en la vía Rihuacha-Cuestecita, se registró un accidente de tránsito que dejó como resultado dos personas heridas, producto de la salida de la vía del vehículo. Al parecer, el accidente se produjo cuando un automotor de colegas marca Mazda trató de esquivar el hueco. Los heridos fueron trasladados hasta un centro existencial en la ciudad de Rihuacha. Las autoridades llegaron a este lugar para verificar lo sucedido y poder sacar el vehículo que quedó metido dentro de la zona montada. Asimismo, esperan determinar cuáles fueron las causas reales del accidente de tránsito.